Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en los mazos para principiantes, para aquellos que estáis empezando o que queréis montaros simplemente un mazo de una clase, que no tenéis cartas para rotación, mazos muy muy baratitos, de menos de 10.000 viales y hoy os traigo el mazo de dimensional, barato, con artefactos. Aquí como podéis ver muchas cartas de generación de artefactos, llevamos a la automatización, que puede agregar los artefactos que nosotros queramos, vamos a ver la química previa que es mejor, estos son los artefactos que vamos a jugar nosotros en este mazo, el artefacto analítico, un 2-1 que cuando he destruido te da una carta, un 3-1 con embex, es decir que puedo atacar nada más, entrar al juego, un 2-3 con guardia, así que se protege, se nos protege y cuando lo juegas roba una carta, y un 4-3 con asalto por 5, última voluntad, si es tu turno, es tu mazo o tu mano, una carta de artefacto al azar, si es el turno del oponente, roba una carta. Pues en que se basa este mazo, este mazo es muy sencillo, pues se basa en jugar cartas como el león acarazado, que meten artefactos, los artefactos suelen ser mejores que las cartas base, y con cartas como por ejemplo el soldado frenético, los vamos robando, entonces estamos consiguiendo jugar cartas que son muy buenas por su coste, es decir, un 2-1 por uno que cuando muere roba una carta, es una carta brutal de coste, pues en eso es el mazo, jugar con los artefactos, abusar mucho de los artefactos, llenar mesa con ellos, poder limpiar gracias a este dispositivo acelerador, que los combatientes de artefactos que entran en juego obtienen poder de embestida, restaurar un BP cada vez que juega una carta de artefactos, y eso es el mazo, ¿vale? Nuestros finishers van a ser los artefactos radiantes, esos van a ser nuestros finishers, ¿vale? O esta versión he metido una Saphira, que evoluciona con un aumento de 10, evoluciona y sus puntos de ataque se convierten en X hasta el final del turno, X es igual al número de cartas, artefactos, aliadas, que hayan sido detenidas durante la partida. He metido una como finisher, y lo demás es generación de artefactos, mucha generación de artefactos, basileus, muy buena por su evolución, exige a todos los combatientes enemigos contra 1 o menos puntos de defensa, y todos los demás, mate de artefactos, saca artefactos, saca artefactos, saca artefactos. Este removal no saca artefactos, pero bueno, exige a un combatiente enemigo contra 1 o menos puntos de defensa, este es el nuevo, exige a un combatiente enemigo con 4 o menos puntos de defensa, haré de tu mazo a tu mano una carta artefactos al lanzar, haré de 2 cartas sin resonancia, 6. Pues como veis es muy sencillo, ¿no? Mazos de artefactos, ¿qué cartas son muy buenas si queréis mejorar este mazo? Bueno, pues nos vamos aquí a la ley nacional, porque son las más importantes, la vida artificial, ¿vale? Aquí la vemos, es buenísima, puedes meterte los artefactos que más te interese, por ejemplo, los que tienen asalto para intentar acabar la partida, o si te están presionando mucho, los que tienen guardia para aguantar más, o simplemente con esta reducción que tiene de coste, se la pones algo que tengas en la mano y lo juegas por cero, que está muy muy bien. Esta carta, la más imaginaria, para defenderte es muy buena, esta carta es nueva también, el placer de la destrucción, pero es para otro tipo de mazo, porque tienes que ir destruyendo cosas, mazo con lishina, que también os lo recomendaré, para chilo podéis meter si queréis, si os falta alguna carta. Si queréis jugar un poquito más a control, podéis meter esta en pertenencia de mi historia, para matar artefactos primigenios, podéis hacerlo, si os gusta. Rokoko es muy buena, para Celsus es buenísima, también la recomiendo mucho. Esta carta rúquina, en marionetas está usando, aquí en artefactos no la veo tan importante. Esta ferida cañonera hay gente que le gusta, igual que el marinista. Son muchas opciones. Coco Rooks también es muy muy buena carta, que podéis ir en cualquier mazo bidimensional. Y la más importante de todas, bueno, lishina. Lishina también va en cualquier mazo bidimensional, si la tenéis estupenda. Pero la más importante es, esta. Si realmente os gusta este mazo, debéis ir por Deus Ex Machina. ¿Qué pasa con Deus Ex Machina? Que yo mismo voy a rotar. Así que ya tampoco lo recomiendo tanto, pero claro, es que es como la mejor carta de un mazo de artefactos. Ya no la recomiendo tanto, porque es muy rota, pero es muy buena. De todas formas, vamos a jugar un par de partiditas libre con este mazo. Yo creo que no está nada mal para ser muy económico. Y como digo siempre en estos vídeos, no os fijáis en el resultado, simplemente veis cómo se maneja el mazo. Y si os gusta, pues esto es una base. Y con esta base, voy a poder tener un mazo cambiando algunas cartas. Vamos a darle cañita. Oh, qué guay, oh, jeez. ¿Puedo otro dimensional? Vale. Esto lo vamos a quitar fuera. Miriam puede ser interesante. Pero sin tener... Bueno, me la voy a quedar también. Miriam, el ángel... Aunque mira si suelo usar para robar artefactos. Usarla para meterte algún artefacto tampoco es. O simplemente por tener costa 2. Yo creo que es la B, simplemente por tener algo inmensa. Aunque no... Vale. Ah, prefiero hacer esto. Vamos a probar este ángel solo de ruedas con una carta nueva. Los 3, 3, 3, 3, nuevo. A ver qué tal. Vale. Mazos de artefactos. Vais a ver lo que es un mazo de artefactos completo. Yo supongo que él sí lleva la Deus Ex. Miriam esto de aquí. Vamos a jugar esto. Siente turno, además son turnos muy buenos. Lo bueno de la historia es que veis lo que habéis metido. Habéis metido un analítico y un email. Esto está muy bien, el historia. Porque si no te das cuenta lo que metes con estas cartas, lo podéis mirar aquí. Está muy bien. Voy a un poquito de los campes. Está bien. Ahora. ¿Veis lo que os digo? Ha llenado una mesa muy, muy rápido. Eso es muy bueno. Bueno, vale. Pues vamos a jugar esto. Vamos a robar. Vamos a pegar aquí, simplemente. Hacemos un buen trade. Esto podemos usarlo ya si queremos. No. Vale. Esto va a ser muy bueno. Este Basileus. En el Mirror va a estar muy bien. Porque él me va a llenar la mesa en algún momento. en el que desean muchos bichitos pequeñitos. Entonces yo voy a tirar Basileus. Y los voy a... Esta partida es perfecta. Mira que no me gustan los Mirror, pero para enseñar un mazo. Que se vea el mazo en ambos... en ambos lados de la mesa. Está muy bien, ¿eh? Vale. Tenemos... Oh, Javelin puede estar muy bien, ¿eh? Pues yo creo que vamos a meternos... Estos. Porque pueden ser muy útiles. Y esto es quizás para terminar la partida. Porque nos vamos a necesitar terminar la partida en algún momento. Así que lo primero que vamos a sacar es el facto del mazo. Y voy a clonar esto. Y podemos simplemente matarle el suyo o... Hacerlo un poquito más greedy. Y matar al 2-3. Ahora nuestra siguiente jugada... Va a ser Basileus, casi seguro. Porque él va a ser el típico turno de llenar mesa. O debería. Entonces nosotros vamos a jugar Basileus y le vamos a limpiar la mesa. En teoría. Ese es nuestro plan. Si no juegas Deus Ex, pues va a ganar una gran ventaja. Porque Deus Ex te da esa capacidad de robar cada turno, llenarte la mano. Y por eso de Us Ex es tan buena. Por eso es lo que yo digo, es la mejor carta. Pero claro, es que ella mismo rota. Y ya, entonces nos la recomiendo. Yo la estoy recomendando siempre para este mazo. Pero es que como ella mismo rota... Uff. Es una difícil recomendación. La voy a poder aprovechar tras masas. Pero luego... Tendréis que jugar ilimitado si os gusta esto. Ah, está pensando. Ah, pues no, no. El típico lleva Satán. Lleva Satán. Bueno, tenemos esto que... Lo queríamos para poder limpiar mesa. Cuando no vaya a hacer falta. La verdad es que te me ha zorroba mucho. Satán puede ser muy interesante. Vamos a meter esto. Vamos a meter esto. Espero que él no tenga Basileus. Porque la verdad que si tiene Basileus Es una humilladita No se está usando ahora mucho Basileus Una carta que se ha dejado de usar No lo sé por qué Supongo que el juego Se ha acelerado tanto que se ha vuelto lenta Tiene que ser algo así porque La La evolución Se cumple un montón lo de otra Ahora me va a jugar un Basileus para que me calle Vale, lo hemos hecho muy bien Le vamos a sacar algo mejor Podemos jugar Basileus incluso No es ninguna tontería Podemos jugar Basileus o simplemente limpiar Si exiliamos también Si exiliamos Vale, quitarme una carta Yo creo que sigo Esto me da dos, ¿no? Agregar dos No desactuadores, ¿no? Ya vamos poniendo nuestro artefacto Estamos presionados Yo sigo aquí con mis Basileus Lo llevo por Por esto que te estoy haciendo yo Esto lo hacen bastantes Algunos mazos No muchos Ahora mismo Ganar con mesa Hay mazos que directamente Te van presionando toda la partida Y luego con la mano Te matan Con lo que tienen en la mano Te matan Esto no es todo Tienes que ganar con la mesa Salvo Que te roban los artefactos radiantes Que ahora si nos sale la carta de cero Ya que la partida está tan avanzada Nos buscaremos Artefactos radiantes Y otro El que queramos Bueno, justamente es lo que he dicho yo antes He pillado los inmemoriales Porque le voy a sacar mucho valor En este enfrentamiento Bueno, esto puede ser letal, ¿eh? Puede ser letal Si solo me limpio uno Es letal Son 10 de daño Incluso Son 4 6 días Pues fue letal Letal, ¿no? Sí Ah, pues Así va El dimensional Contrato dimensional Diferente La verdad es que le hará un mazo de salami De facto radiantes Y vencemos Como digo siempre No importa Si gano o pierdo En estos vídeos Lo que importa es Que se vea el mazo Y se ha visto perfectamente Se ha visto Genial Vamos a echar otra ¿Vale? Humanaria Casi seguro Oh, otro experimento Lo bueno es el libre Que yo lo cojo Para que las partidas Duren más realmente ¿Vale? Porque El El master La gente va a lo que va Algunos se ponen a probar las cosas Pero va a ir a full, ¿no? A sacar puntal Quizás Quizás ahora no Porque acaba esa calidad de expansión Pero el libre Yo veo Ya ganar o pierda La partida va a ser más larga Entonces os puedo enseñar El mazo un poquito mejor Y por eso lo hago No por algo que pueda ganar más Bueno, pues esta mano está bastante bien La verdad es que el mazo me ha gustado Bastante barato No tiene de usar Pero puede llegar a robar bastante Tiene bastantes cartas para buscar dar de facto Esta ángel Es muy buena Vale, siguiente turno Como el león encorajado Luego el ángel Y luego Miriam Con un victorio Manaria, ¿no? Es lo típico Manaria es muy buena Es muy complicado ganarle Ya os lo digo Muy difícil Porque llena mesa Igual que tú Incluso más rápido Y además tiene finisher Entonces Por eso es difícil ganarle con este mazo Bueno El primer vídeo que subí Es de Manaria Curiosamente Perdí las dos partidas Pero Manaria es un mazo muy bueno Si queréis competir Yo os recomiendo Que empecéis con Manaria Si os gusta jugar Esta clase También os recomiendo Porque es bastante económica Y es divertida Está muy bien Está muy bien Está muy bien Ahora es que además Se va a jugar esto Vale Ahora podemos jugar Dispositivo acelerador Artefacto Y pum pum Se ha activado la resonancia Porque hemos tirado este Y nos haremos el otro Vale Pues no la vamos a poder activar Como no la vamos a poder activar Vamos a matar artefactos Y jugar el artefacto Simplemente No nos complicamos Ya habrá tiempo de jugar esto No os preocupéis El Basileus contra Manaria No es que sea una barbaridad Porque te mete mucho Bueno Muchos Mete bichos son 4-4 Entonces no los puede exiliar a todos Pero en algún momento puede ser bueno Puede haber alguna mesa Típica Que evolucione al 3-3 P-S cada 2 de vida Y luego pone muchos Pichitos adaptos Tú juegas tú a Basileus Y está muy bien Vale Mira matar al 3-3 Si entiende Vale Lo primero que vamos a hacer es robar ¿Por qué lo primero que vamos a robar? Porque está la resonancia Activa Entonces vamos a aprovechar para robar Nos quedan 3 artefactos Entre el mazo ¿Vale? Hay que intentar A jugar esto Vamos a Jugar esto Para sacar más artefactos Vamos a meter incluso Artefactos Podemos llegar a meter incluso Artefactos Sí, porque con esto os saco Sí, vamos a meter artefactos Pues sí Pero no es que el que lo que tampoco Son artefactos en el mazo Para evolucionar este Por ejemplo Matamos el 4-2 Y el 5-2 La verdad es que se acabó bastante bien la mesa Aquí lo que he dicho ¿Puede que sea buen turno de Varsileus? ¿Puede? ¿Que no? Pues Robamos con esto A sustitución Puede ser un buen turno Hmm Simplemente va a jugar eso ¿No? Pues sí Lo que he dicho Robamos sustitución Queremos ya Pillar los cenisar No Uh Que bueno esto para los Automatización Vamos a meter Esto y esto Para entrar Ya han terminado la partida Con el artefacto primigenio Se la podemos liar Pero esto es lo que digo De este mazo Yo lo empiezo a controlar En la mesa Saca muchos bichos Y saca muchos bichos Pero llega a jugar a Anne Te pilla el finisher Y te mata Y así Es bastante complicadito Puede que Puede que no Que no tenga Anne Puede que Así veis como funciona Manaria también En esta partida Es muy buen mazo No podemos mentir Realmente Una forma muy chula Me queda uno de vida El bicho Y al decir Si no lo mata O si Vamos a jugar Esto y esto Yo me estoy quedando Ya sin folle Y ahora es cuando Vienen sus turnos buenos O debería Vamos Debería Empezar a venir sus turnos Si queréis Ver cuántos años Tiene el manaria Os podéis ir aquí Y empezar a contar Trae 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 Conocimiento 4 6 9 12 14 No 14 15 16 Hace 16 En turno 10 Me mata Bueno Yo Os juego esto Porque Es lo único que me puede hacer Que ganar la partida Eso Le damos Si llega Si llega A turno 10 Me mata Porque yo tengo 14 Y él hace 16 Así que esto está muy complicado Muy complicado Si sale Si sale muchas manarias Quizás el amuleto Este de coste 1 Que he dicho antes Que previene daño A una buena carta T Nosotros hacemos Todo lo que podamos ¿Vale? Vamos a tope Buena partida Bien jugado Y la verdad Es que se ha visto Bastante bien El mazo Pero Lo que hay Es un mazo Tier 1 Aunque sea muy barato Tiene más opciones De ganar A un mazo Tier Vamos a suponer Que dimensiona Mil reyes Tier 3 Pues un tier 3 Encima Que le falta Un cartán Es más difícil Bueno 15 Yo había contado 16 No importa Bueno pues Hasta aquí el mazo De dimensionar Básico Espero que haya gustado El vídeo Ya sabéis Esto es una base Que podéis ir mejorando Con cartitas Doradas Y legendarias Como he dicho Si os gustó el vídeo Podéis darle al like Podéis suscribiros Para saber cuando son Nuevos vídeos Podéis compartir Esta serie Esta lista de reproducción De mazos Para principiantes Para gente Que esté empezando a jugar Y mucha suerte En vuestros caminos Adiós